Un hombre, el equipo, muchos de nosotros tienen aspiraciones de otras cosas, así que lo importante es estar ahí entre los 5 o 6 primeros. ¿Y el público cuenta? ¿El aficionado, el espectador? De hecho que sí, desde el partido con Junciano, que fue un marco espectacular. Nosotros igual, todos los fines de semana, sea aquí o sea allá, vamos a pedirle a la gente que siempre venga a ver. ¿Por qué hay sueños, hay anhelos, vestir la celeste y por qué no por ahí una blanquirroja? Lógico, igual que varios de mis compañeros, sabemos que estando ahí primero también vale mucho, estando ahí entre los 3 o 4 primeros. Te muestras más. Puede ver, por ahí estar en un microciclo o cualquiera de esas cositas. ¿Eso esperas?